Un día más Tan solo pienso en ti Dicen que basta, que es hora de vivir Y es imposible, ves lo que queda de mí Aquí está mi cuerpo para que hagas lo que quieras de ver Aquí está mi alma para que sigas ensañándote Aquí está mi nombre para que pongas a su lado una cruz Aquí está el final de mis sueños escrito en tu papel Aquí está mi sangre que aún se altera cuando me hablan de ti Aquí está por fin mi futuro y tú no estás en él Muñeca cruel Vuelve a llover, todo me siente mal Salgo a buscarte, no sé cómo empezar Aquí está mi cuerpo para que hagas lo que quieras de ver Aquí está mi alma para que sigas ensañándote Aquí está mi nombre para que pongas a su lado una cruz Aquí está el final de mis sueños escrito en tu papel Muñeca cruel Muñeca cruel Muñeca cruel Aquí está mi sangre que aún se altera cuando me hablan de ti Muñeca cruel Aquí está mi madre que aún se altera cuando me hablan de mí Aquí está mi alma para que sigas ensañándote Aquí está mi nombre para que pongas la zona de una cruz Aquí está el final de mis sueños escrito en tu papel, muñeca cruel Aquí está mi sangre que aún se altera cuando me hablan de ti Aquí está por fin mi futuro y tú no estás en él, muñeca cruel Aquí está mi cuerpo para que hagas lo que quieras de él